Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da igual a la hora que usted esté mirando este vídeo, lo importante es que lo mire. Y si es primera vez en el canal, por favor, activen las campanitas para que le lleguen las notificaciones. Y si quiere que le responda su comentario, haga un comentario inteligente. Algo que valga la pena, no me venga con bobería, porque yo a las boberías no les respondo. Pero siempre te voy a dar mi corazoncito, porque usted se tomó su tiempo, usted vio el vídeo, usted le dedicó parte de su vida a ver este vídeo mío. Y yo se lo agradezco, muchísimas gracias. Pero ahora vamos a lo más importante, al vídeo, al comentario, a la reflexión del día de hoy. Esta reflexión del día de hoy es para el hermano Roberto García Cabreja, alias El Invicto o El León de Oriente. Hace unos días atrás, unas semanas ya atrás, yo hice un vídeo donde yo decía que venía una guerra, una guerra entre el mundo y el Roberto García Cabreja. Mucha gente me tildaron de que yo lo que estaba era creando pelea, de disunión, que no sé qué, que ellos eran personas que estaban defendiendo la revolución. Toda esa película que se habla aquí, ¿no? Y yo le dije, compadre, mira, esta es mi opinión, esta es mi opinión, que es lo que yo pienso que va a suceder. Entonces, ¿cómo en efecto? Pasaron una semana y empezó la pelea. Hoy en día tienen una pelea entre ellos dos de cortarse cabeza, ¿no sabes? Pero ya no quedó ahí, ya no quedó ahí. En esta pelea parece que él se separó de su editor, le quitaron los canales, esto y lo otro. Y en mi opinión, Roberto García Cabreja ha perdido el norte. Hace unos días, hace unos días, yo hice un vídeo con Eliezer Ávila, donde yo participé en una directa con él. Roberto García Cabreja, el invicto, alias León de Oriente, salió echándome a mí, que no es mal, no hay problema ninguno con que me eche a mí. Pero estaba defendiendo a Eliezer Ávila, alguien que hasta los otros días, él se burlaba, le decía cosas, le decía barbaridad. Quiere decir que ya él les va cogiendo otro camino, porque este camino que él tenía de Patria y Muerte venceremos, de Azcaner el caballo, Fidel Castro el salvaje, como que ese camino ahora lo está desvirtuando. Y también, ahora, sacó otro vídeo, usted lo puede encontrar en su canal, en su nuevo canal. ¿Cómo se llama el nuevo canal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Ustedes pueden buscar el nuevo canal. Bueno, ustedes saben cuál es el nuevo canal. Un vídeo donde él quiere hablar como Tabola, lo felicita, lo saluda y lo trata de amigo. Algo un poco raro, ¿no? Y yo me quedé un poco anonadado y por eso fue que hice este vídeo. Porque quien me ataca a mí, no hay problema. De alguna manera, nosotros y yo y él tenemos nuestra pequeña guerrita aquí en las redes sociales. Nada del otro mundo, o sea, no es enemigo mío ni nada por el estilo. Pero tú sabes, esto a veces sucede en estas cosas. Pero ahora lo veo que él quiere ser amigo de Otahola. Hay alguien que él criticó muchísimo y él quiere participar de su programa, lo llama de amigo. Ahora, a los que antiguamente eran sus amigos de principios políticos, como El Mundo, como Sirva, esas cosas. Ahora son los traidores, los enemigos, los que no sirven para nada. Y los que sirven, ¿quiénes son? El IESEL, Otahola. Y eso es normal. Yo siempre, Roberto decía que yo siempre entendí que él era capaz de hacer todas estas cosas, ¿me entiendes? Pero hay algo que ayer, ayer yo hice una directa en la noche, estaba aburrido, estamos en cuarentena. Donde estaba viendo una, me puse a revisar la red y vi que él estaba en la red y dije, voy a poner más chisteada, joder, para pasar el rato, porque imagínate, hay que hacer algo. Y hice una directa y me puse a burlarme de él, esto y lo otro, lo llamé por teléfono, me colgó el teléfono, no me aguantó. O dice él que se cayó la llamada, mentira, me colgó el teléfono. ¿Me entiendes? Pero lo que más me llamó la atención, que fue lo que me motivó a hacer este video, fue lo que él dijo casi en el final de ese video. Él dice al final de este video que cuando le moneticen este canal, vamos a partirle la cara a los envidiosos y vamos a que me donen, a que me regalen mil dólares en esa directa. En mi opinión, Roberto no se está dando cuenta en la situación económica que estamos viviendo, que hay muchas personas que están pasando crisis económica, una situación difícil, ¿me entiendes? Y él no se da cuenta y él en su ego, en su ego destruido en estos momentos que no tiene rumbo, no tiene rumbo, ni tiene camino, ni se está dirigiendo con ningún lado. A él lo único que le interesa es el dinero, ¿sabes? Su mayor logro ha sido conseguir un canal donde ha obtenido mucho dinero. Quiere decir que esto de la revolución, esto del socialismo, esto de fidelista, eso es pura palabrería. Porque ya estamos viendo que defiende el DSL, defiende, trata de amigos y de hermanos y de agotadores, una persona que todos sabemos que está en contra, en contra completo de nosotros, lo que queremos, unas buenas relaciones con Cuba, no con el gobierno, con Cuba, con el pueblo cubano, que las cosas en Cuba mejoren, que el pueblo de Cuba tenga mejores oportunidades. Y este señor ahora es amigo, lo mira con buenos ojos y no es que tiene que ser enemigo, no tiene que ser enemigo. Yo tampoco soy enemigo de ninguno de ellos, pero no, porque yo los trato hasta de hermanos, coño. Pero una persona que hasta ayer los criticaba con el rayo, ahora son amigos. Ahora quiere participar en su programa y lo llama que es el mejor y lo llama que es la estrella y lo llama que es el salvaje. Pero aparte de eso, pidiendo, en estos momentos, en esta crisis económica que estamos viviendo, él está pidiendo que el día que le moneticen el video, le donen, le regalen a él mil dólares. No es mil dólares que él va a ayudar a alguien, no es mil dólares para que él ayude al pueblo cubano, tanto que se hace el patriota y el revolucionario. No, no, es mil dólares para él, o sea, y él trata de envidioso a todas las personas que no logran alcanzar esa cantidad de dinero. Yo nunca he logrado alcanzar esa cantidad de dinero, jamás he logrado alcanzar esa cantidad de dinero. Pero a mí esto me gusta, yo esto lo hago porque me siento bien haciéndolo. Hasta los otros días nunca gané dinero, o sea, me ganaba 100 pesitos en un mes, 100 y pico de pesitos, 200 pesitos y yo me sentía feliz. Ahora me gano un poquito más, no lo voy a negar, pero yo sería incapaz en esta situación económica decirle a las personas que me donen mil dólares para lucir que soy el mejor por encima de los demás. O sea, no es por una ayuda, no es para ayudar a nadie, no es para hacerle donaciones, no es para salvar la revolución que él tanto grita que defiende. No, no, son mil dólares para él, para él demostrar delante de la gente que él sigue teniendo el protagonismo de ser el que más recauda económicamente en las redes sociales. Roberto García Cabrera, perdiste el norte, mi hermano, has perdido el norte, sé que tienes tu gente que te apoya y te ríe y estoy seguro que el día que eso pase te van a donar mucho dinero o van a donar algún dinero, no creo que tú sabes, no es mi opinión, te van a donar algún dinero, pero usted perdió el norte, mi hermano, usted perdió el norte. Solamente póngase a leer sus comentarios, ya son más los comentarios negativos que los positivos. Usted perdió el norte, mi hermano, lo perdiste completamente en esta lucha de querer ser el mejor y el de más dinero gana, usted perdió el norte. Ya usted es un lobo solitario y no es normal, yo también soy un lobo solitario, que tiene su gente que le gusta, las tonterías que usted habla, como yo siempre le digo, las tonterías que usted habla, las consignas que usted habla, que usted ha demostrado que usted ha sido una persona que ha cambiado mucho y que por dinero, si mañana usted tiene que meterse a trompista por tal de que le donen los mil dólares, usted se mete a trompista y usted se pone a favor del embargo y del bloqueo y de que le lancen bombas por lo cubano, por tal de recaudar los mil dolaritos. Porque en estos momentos de crisis, eso es lo peor que se le puede haber ocurrido. De ti yo no doy nada, que es una persona con poco nivel cultural, poco nivel de pensamiento, poco nivel de análisis, donde único le interesa es seguir demostrando que usted es el que más recauda dinero en las redes sociales. De verdad, gatito de oriente, el invicto sin guerra y usted ha perdido el norte, el norte, el sur, el este y el oeste. Vaya, los quiere y usted siga apoyando a quien le dé la gana. Si usted cree que este hombre es lo que a usted le gusta, no hay problema, si no, usted sabe lo que tiene que hacer. Pero antes de que se acabe este video, quiero decirle a la gente que qué está esperando para mandar el video en contra del embargo económico que tiene el gobierno norteamericano al pueblo cubano. Tú sabes, me acabo de mandar un video por WhatsApp. Tenemos varios videos ya, queremos hacer muchos más videos. Mándenmelo por favor al número de teléfono 305-951-4259. Tenemos varios videitos pequeños, pero queremos hacer más. ¿Qué está esperando? Usted que está en contra del embargo, haga su pequeño video y mándenmelo al WhatsApp 305-951-4259. El problema es que tenemos varios videos, pero cada persona manda videos que son de 15, 20 segundos. Tú sabes, para tener un video más o menos que por lo menos llegue, por lo menos a los 3, 4 o 5 minutos. O sea, hay varias personas hablando. ¿Qué espera? ¿Usted está a favor o en contra? No puede tener miedo en estos momentos. Son momentos decisivos donde el miedo no puede acabar con nosotros porque yo le voy de frente a todo el mundo, le voy de frente a todo el mundo sin miedo, sin miedo. En esta ciudad donde yo soy minoría, donde yo no soy la corriente, yo soy contra la corriente, yo voy contra la corriente y voy sin miedo. Porque usted, que no marque, lo único que va a hacer es un pequeño videíto diciendo que usted está en contra de esa situación. O sea, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el susto? ¿Cuál es el problema? No puede tener miedo, caballero. Si seguimos con miedo, supuestamente tuvimos miedo en Cuba y ahora volvemos a tener miedo en los Estados Unidos. No, caballero, eso no puede ser así. Tenemos que perder este miedo, tenemos que dar el paso al frente. Porque son momentos decisivos, ahora mismo con el problema del coronavirus, con el problema este de la pandemia que está sucediendo. Que fíjense, Estados Unidos, el supuesto mejor país del mundo, miren los problemas que están. Imagínense Cuba, una pequeña isla bloqueada, embargada, que no tiene esos grandes recursos. Por lo menos este es el momento de nosotros, dar el paso al frente por nuestra gente. Y pedir en alta voz que levanten el embargo. Y si no lo levantan, por lo menos dejarlo dicho. Espero su video a mi WhatsApp, 305-951-4259. Que tengan muy buen día.